Surat Yasin Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Ya, sin, juro por el Corán, el cual está lleno de sabiduría Que tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros de Allah Y que estás en el camino recto Y este Corán es una revelación del poderoso, el misericordioso Para que adviertas a unas gentes cuyos antepasados no fueron amonestados con anterioridad Y que viven despreocupados acerca de la verdad Ciertamente, la promesa del castigo se cumplirá sobre la mayoría de ellos Por no creer en Allah ni en su profeta Hemos puesto en el cuello de quienes rechazan la verdad Argollas que alcanzan la barbilla encadenadas a sus manos Que los obligan a mantener alta la cabeza Y hemos ubicado una barrera por delante y detrás de ellos Que los separa de la fe Y les hemos velado los ojos Por lo que no pueden ver la verdad Y no importa si los adviertes o no Porque no creerán Solo se beneficia de tu exhortación Aquel que sigue la revelación y teme al clemente Cuando la gente no lo ve Anúnciale la buena noticia del perdón de Allah Y de una generosa recompensa de su parte en el paraíso Realmente Nosotros resucitaremos a los muertos Y registramos las acciones de los hombres y las consecuencias de estas Todo está recogido en un claro registro La tabla protegida Y expongles Oh Muhammad El ejemplo de los habitantes de una población Que recibieron la llegada de unos mensajeros de Allah Les enviamos a dos mensajeros Más los habitantes de dicha población Los desmintieron Entonces Los reforzamos con un tercero Y le dijeron a la gente En verdad Hemos sido enviados a ustedes Como mensajeros de Allah Les contestaron No son más que seres humanos como nosotros Y el clemente no ha revelado nada No dicen más que mentiras Los mensajeros dijeron Nuestro señor Sabe bien que hemos sido enviados a ustedes como mensajeros Y a nosotros Solo nos corresponde transmitir el mensaje con claridad Los habitantes del lugar Les respondieron Vemos en ustedes Un mal augurio Y si no desisten de exhortarnos Los lapidaremos Y recibirán de nuestra parte Un doloroso castigo Los mensajeros respondieron Ustedes son la causa De sus malos presagios ¿Ven en nosotros un mal augurio Porque los amonestamos? No Más bien Son un pueblo transgresor Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad Que les dijo Pueblo mío Sigan a los mensajeros Sigan a quienes no les piden ninguna remuneración a cambio Y están bien guiados ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó Y a quien habrán de retornar para ser juzgados? Tomaría yo otras divinidades Fuera de él Si el Clemente quisiera para mí Un mal Esas divinidades que adoran No podrían interceder por mí Ni podrían salvarme Y yo estaría en un claro extravío Y yo estaría en un claro extravío Yo he creído en su señor Escúchenme Pues Más se abalanzaron sobre él Y lo mataron Entonces Le fue dicho al morir Entra en el paraíso Y vio la recompensa Y vio la recompensa que le esperaba En ese momento Dijo Ojalá mi pueblo supiera Que mi señor Ha perdonado mis pecados Y me ha honrado Haciéndome entrar al paraíso Y tras su muerte No enviamos sobre su pueblo Un ejército del cielo Para destruirlo Ni necesitábamos hacerlo Bastó Un solo gran estruendo Para que todos quedaran inmóviles Muertos ¿Cómo se lamentarán Esos siervos Cuando vean el castigo Cada vez que recibían A un mensajero Se burlaban de él ¿Acaso no ven Cuántas generaciones Que los precedieron Y que nunca regresarán Destruimos Y reflexionan sobre ello Y todos los hombres Sin excepción Comparecerán ante nosotros Para ser juzgados Y tienen como prueba De nuestro poder Que reavivamos La tierra árida Y extraemos de ella El grano Del que se alimentan Y hemos dispuesto en ella Palmeras y viñedos Y hemos hecho Que brotaran en ella Manantiales Que los irrigan Para que puedan comer De sus frutos Sin que sus manos Hayan creado Nada de ello ¿No van a ser pues Agradecidos? Glorificado sea Quien ha creado Parejas de todas las cosas De lo que produce La tierra De ellos mismos Y de lo que desconocen Y de lo que desconocen Y sigue una trayectoria Y sigue una trayectoria Determinada Hasta un tiempo decretado El día de la resurrección Ese es el decreto del poderoso El omnisciente Y hemos decretado Y hemos decretado las fases De la luna Hasta que regresa En su última fase A la forma de una rama De palmera seca Y curvada Y curvada El sol No puede alcanzar A la luna Ni la noche Puede anticiparse Al día Y todos El sol La luna Y los planetas Recorren su propia órbita Y tienen como prueba De nuestro poder Que transportamos A sus antepasados En el arca de Noé Que estaba repleta Y que hemos creado Para ellos Otros medios De transporte similares Que utilizan Y si quisiéramos Los ahogaríamos Y no tendrían Quien los socorriese Y no se salvarían A menos Que nos apiadásemos De ellos Para dejarlos Disfrutar de la vida Por un tiempo Y si se les dice A quienes Rechazan la verdad Teman el castigo Que pueden recibir En esta vida Y en la que les espera Para que puedan recibir La misericordia De Allah Se desentienden Se desentienden Sin hacer caso Y cada vez Y cada vez que les llega Una prueba De la unicidad De su señor Se alejan de ella Y si se les dice Que den en caridad Parte de lo que De lo que Allah Les ha concedido Quienes rechazan La verdad Dicen a los creyentes Tenemos que alimentar A aquellos Que si Allah quisiera Habría alimentado Él Realmente Están En un claro error Y dicen desafiantes Cuando sucederá El castigo Que nos prometen Si son veraces No esperan Sino el primer soplido Del cuerno Que los sorprenderá Mientras discuten Sobre asuntos mundanos Entonces No podrán dejar Testamento alguno Ni regresarán A sus familias Y cuando suene El cuerno Por segunda vez Saldrán De las tumbas Y se dirigirán Rápidamente Hacia su señor Dirán Hay de nosotros ¿Quién nos ha hecho salir De donde descansábamos? Les será dicho Eso es lo que el clemente Había prometido Y los mensajeros Dijeron la verdad Bastará con un solo soplido Del cuerno El segundo soplido Para que todos Comparezcan ante nosotros Dijeron el primer soplido Y el segundo soplido Dijeron el segundo soplido Estarán Estarán a la sombra Recostados en divanes Allí tendrán fruta Y todo aquello que soliciten El segundo soplido El segundo soplido El segundo soplido El segundo soplido Paz sobre ustedes Será el saludo Del señor misericordioso Y Allah dirá a quienes rechazaron la verdad Apártense de los creyentes Oh pecadores incrédulos ¿Acaso no les ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo suyo Y les ordené adorarme solo a mí Este es el camino recto Y él ha extraviado a muchas generaciones de ustedes Es que no razonan Y les será dicho Este es el infierno que se les había prometido Entren y ardan hoy en él Por haber negado la verdad Hoy sellaremos sus bocas Sus manos no hablarán Y sus pies darán testimonio de lo que hicieron Si hubiésemos querido Los habríamos cegado extraviándolos a todos Y aunque se apresuraran por encontrar el camino de la verdad ¿Cómo podrían verlo? Y si hubiésemos querido Los habríamos transformado en piedras Allí en sus hogares De manera que hubiesen permanecido inmóviles Sin capacidad para avanzar o retroceder Y a quien le concedemos una larga vida Le restamos facultades Haciendo que su cuerpo y su mente se debiliten ¿No van pues a razonar? Y no le enseñamos a Muhammad La poesía Pues no era adecuada para él El Corán No es sino una exhortación Y una clara revelación Para advertir a quienes están vivos Y para que se cumpla el castigo prometido Sobre quienes rechazan la verdad ¿Acaso no ven que Entre nuestra obra Hemos creado para ellos Dóciles animales de rebaño De los que son dueños Y los hemos sometido a su disposición Algunos los utilizan como montura Y de otros se alimentan Y de ellos Obtienen beneficios diversos Y una bebida La leche ¿No van a ser Pues agradecidos? Y los idólatras Han tomado a otras divinidades Fuera de Allah Para que los socorran Más no pueden ayudarlos Y comparecerán ante Allah El día del juicio final Como un ejército Contra quienes los adoraban Que no te aflija Pues lo que dicen Oh Muhammad Nosotros sabemos Lo que ocultan Y lo que manifiestan ¿Acaso no ve el hombre Que lo creamos A partir de una mínima cantidad De esperma Nutfá Y sin embargo Discute manifiestamente El poder de su señor Y nos pone una pregunta A modo de ejemplo Y olvida su propia creación Dice ¿Quién dará vida A los huesos Una vez Estén desintegrados? Dile Oh Muhammad Les dará vida Quien los creó Por primera vez Y él tiene conocimiento Sobre toda la creación Él es quien produce Para ustedes Fuego del árbol verde Y pueden encender hogueras Con él ¿Acaso quien creó Los cielos y la tierra ¿No tiene poder Para crear algo similar? Por supuesto que sí Y él Es el creador supremo El omnisciente Ciertamente Ciertamente Cuando desea crear cualquier cosa Le basta con decir Sé Y es Glorificado sea aquel A quien pertenece el dominio De todas las cosas Y a quien retornarán El día de la resurrección bello Por supuesto que no Verme Cae